Ahora sí salvadoreños vamos juntos a ganar Arriba con la selección Bueno, ¿por qué Bluetooth si la selección está desmantelada? Yo pensé que iba a decir sexta Porque esta tarde se habló mucho de la selección Y curiosamente los que hablaron de la selección fueron los diputados Curiosamente, señor Porque ahora sí el señor Brian Hill y sus hermanos Mayer y Cristian Son salvadoreños por naturalización Así es que a los diputados se les ocurre Que podrían defender los colores de alguna selección Sobre todo lo dicen por Brian, pero es aplicable a cualquiera de los diputados Este es Cristian, lo vimos en el torneo antepasado Con Chalatenango haciendo bastantes goles de la mano de Misaera Alfaro A mí me parece fabulosa la noticia, la verdad, para los tres chicos Creo que pueden llegar a sumar No a resolver todos los problemas que tenemos Pero sí a sumar a las diferentes categorías de selecciones No solamente hablo de la mayor Ahora viene competición en la sub-23 En la sub-21, por ejemplo Este, Cristian todavía Pues el asunto ya está resuelto, ¿no? 55 votos para Brian La parte que corresponde al tema del pasaporte Porque ahora hay que hacer la gestión ante Pifa y todo eso No nos olvidemos que ahora estamos en manos de la federación Estamos en manos de los diputados Ahora en manos de la intervención Tienen los cinco años de arraigo en el país Sí, sí, sí Pueden ser seleccionables Así lo ve bien Carlos de los Cobos O Ernesto Gómez o Rodolfo Gómez Vamos a ver, las cosas en orden Primero Era una decisión familiar Que los muchachos Pues se nacionalizaran o no La familia lo decidió Y encontraron apoyo de los diputados Ya hemos expresado nuestra opinión al respecto Pero ellos Irremediablemente lo iban a lograr Porque reunían los requisitos Así que un favor no les han hecho Les han dado un beneficio Pero la familia Fácilmente lo pudo haber resuelto También sin apoyo legislativo Yo creo que ahí no hay un pecado De ninguna naturaleza Ellos Ahora vamos a ver primero Si algún seleccionador Está interesado en uno de estos chicos Si la familia acepta Y luego si la federación hace bien el trámite Bueno Yo creo que ahí hay un abismo de posibilidades Se viene ahorita en marzo el preolímpico Yo creo que esa es la primera prueba De qué tan rápido pueden actuar Los federativos Porque el trámite con FIFA todavía se tiene No sé cuánto tardaría eso No, por eso ya lo hablaron con Infantino Cuando vino el carro No Yo tengo duda que está todo arreglado ¿Con quién? Con Gianni Que ya adelantaron todo Con Gianni, con Gino o con Giannini Pero digamos que Si de verdad un seleccionador se interesa en estos chicos Y lo hace con tiempo Yo no creo que le lleve mayor Pero ¿y por qué no se va a interesar? Porque tienen el arraigo completo Me parece que deberían estar interesados Sobre todo ahorita Rodolfo y Ernesto Valle Bueno, pero para mí la cuestión está en que Perfecto Esta parte ya está resuelta Como decía Chino Todo el tema del territorio Pero no tienen por qué estar cruzados Y eso es lo que me ha gustado a mí El asunto Porque es que mira Tampoco Tampoco es una transacción De ok, le vamos a ayudar Pero defienda nuestra selección No, no, no Pero ahora lo decía Claro, Brian Hill Después del dictamen Habló y dijo Para mí sería un orgullo Vestir la camiseta de selección nacional Pero en su debido momento Vamos a ver qué pasa Entonces el chico tiene ganas De jugar en selección Y creo que tiene las cualidades Para llegar y aportar No para salvarnos de todos los problemas Como se piensa Que van a llegar los goles Y que van a botar cinco goles A cada equipo Pero yo quiero subrayar Que no están obligados Ninguno de los tres hipotes Eso hay que subrayarlo Su debido momento Puede ser en un mes Sí, puede ser cuando Cuando la fe es fruta De el trámite Confite Sí, porque además El trámite incluye Que él renuncie A jugar por Colombia Pero puede jugar en juveniles Pero hasta cierta edad Sí, puede jugar en juveniles Y después representar En la mayor a Colombia ¿Cierto? O sea, yo podría defender El Salvador a nivel preolímpico Y el llegar a los ¿Qué? A los 23 años Sí, Arturo Álvarez Ejército Mayen Han jugado Con Estados Unidos Con Estados Unidos A mí me llama la atención De que este es un caso Distinto a cualquiera A lo que hemos vivido Yo creo que hemos vivido Tres tipos de nacionalizaciones Uno De jugadores que Han militado en la liga mayor Por mucho tiempo Y después se hacen salvadoreños Caso Albert Fay Caso Willem Reyes Pedroso Pedroso El segundo caso Es aquellos que Nacionalizaron de forma express Y por dinero Que a mí me pareció Una atrocidad En el Exacto Eliminatorios 97 Conocemos todo eso Que se botó ese dinero Prácticamente a la basura Se perdió la platica Exacto Y esto es un caso inédito Porque son chicos Que han crecido acá Y ahí es donde Yo me pregunto Bueno, estos chicos Son salvadoreños No Se crearon acá Han mamado el fútbol De acá Este ha sido su alimento Esta ha sido su formación Son tan salvadoreños Como todos Esto es apenas un trámite Ellos ya eran salvadoreños De hecho lo decía Brian Hill también Nosotros ya nos sentíamos Salvadoreños Pero ahora legalmente Yo te quiero hacer una pregunta Vienen estos hipotes Y juegan en alguna De las preolímpicas O De las sub 20 Podrían jugar en las sub 20 En el caso de Mayer Él podría hacerse Todo el ciclo Sub 20 23 Bueno 17 creo que ya no alcanza Porque tiene 16 Todavía el hipote Y para cuando compita La 17 ya no Pero la 20 Y la preolímpica Pero que tal Si la revienta Y viene la selección Colombiana Y le ofrece Al llegar a la mayoría De edad Que juegue con ellos Va a tener que decidir Él Y el cipote acepta Perfecto Antipatriota Le van a decir No pero porque No 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 Que vaya No pero perfecto Que vaya Porque si no Oye a mí Yo el temor que tengo Conociéndonos como somos Es que mucha gente Ahorita está pensando Que esto se ha hecho Ex profeso Para que ellos vayan A jugar una eliminatoria Con la selección Y yo insisto Esa familia Tiene todo el derecho De tomar las decisiones Que se les antojen Al papá La mamá Y a los chicos A ver Pero yo no creo Que tampoco La afición Ahorita esté pensando Que estos tres chicos Nos van a ir a meter Y a meter Un mundial Porque va a jugar Brian David y Christian Echete a las redes sociales Diego Y comenzar a leer a la gente Hay gente que ya está Con bombos Ilusionándose Viejo No les podemos Indilgar a estos Pibotes No para nada La responsabilidad En todos los merengueteng Y líos Pero creo que si pueden Llegar a ayudar Y a potenciar La calidad Es una historia Muy emocional Vimos a Christian Gil Mosquera Llorando Con una emoción De verdad Sincera De una persona Que ama este país Y a mí me conmovió mucho Y otra cosa Que a mí No me No me cabe la menor duda Los últimos dos partidos De fase En el quiteño Seguro que llegó gente Porque había mucho tiempo Que no jugaban ahí Por el buen momento De fase Pero creo que mucha gente Llegó porque la historia De Gil es muy buena Es una historia Que ilusiona Es una historia De futuro Es una historia De que no sabemos Cuál es su techo Entonces Eso creo que causa Una ilusión Quizá desmedida Y que apenas En el primer torneo Se está convirtiendo O sea convertido En un referente Del club deportivo Paz A su corta edad Pero todo a su ritmo Sí Recuerda Recuerda otro caso Parecido al de Digo no No por ser colombiano Digo pero un muchacho Así de 18 años Que haya tenido Un arranque así En su primer torneo Acá en el país Sí Digo No Porque también El temor es que Digo La gente se entusiasma Hay expectativas Quizás desmedidas Y después hay un poco De decepción Si realmente No sigue Esa curva ascendente Entonces Estoy pensando Otro Otra irrupción Así Yo te voy a decir Una que no fue Fue con goles Pero recuerdo Que cuando Tenía 19-20 años Causó una sensación Que es William Rendero Ese chico empezó A jugar tan bien En fa Siendo 19-20 años Lo llaman a la selección Metió un gol Contra México En el 93 Y era el próximo Mágico González El príncipe Le apodaron Y en serio Tenía unas condiciones Increíbles William Rendero El último gran descubrimiento Futbolístico del país Lo hizo un amigo Del chino Carlos Cabañaro Pero desde entonces No habíamos tenido Cristian Tomar No, para mí 16 años tenía Para mí es inédito Este asunto Es inédito De verdad Bueno, al menos Yo no me acuerdo De un caso Simejante Vamos a una pausa Al regresar Más charlas Más análisis En el gráfico A la derecha A la derecha